Este video llega gracias a una alerta meteorológica Che, tengan cuidado porque otra vez Hay alerta metro, 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 mataro, eso que era, como era lo motorológico Motorolo, 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 bueno Otra vez se viene la, la tormenta de la concha sumada ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Usen mi código MOX en Rappi y te regalo 100 dólares equivalentes a tu moneda local ¡Úsalo! Bueno muchachos, este video lo grabé hace una semana Porque actualmente me encuentro en recuperación Sí, me operaron esta semana Y si quieres ver esa historia de cómo me operaron y todo eso Está en mi Instagram, así que anda a verla si quieres Pero eso no quita que haya buenos videos en el internet Como por ejemplo, este perro que está muy triste y siento que te vas a sentir identificado ¡Maldita perra! Seguro era su mejor amigo, por eso llora de esa manera Y mira, sí, son cosas que pasan Seguramente te ha pasado a ti o a un amigo cercano Seguramente se enteraron por Whatsapp o por Facebook o por algún lado Pero este pobre perro los tiene que ver desde su balcón Parece que lo hacen al frente de él solo a propósito Son unas malditas perras estas perras Los perros no deberían estar sufriendo así Deberían ser felices Jugando con sus dueños en un... ¿Tobogán? ¡Ah, qué lindo! Mira cómo quiere repetir el maldito tobogán Así deberían estar pasando los perros, no así Pero no te sientas triste, amigo Si algún día te sientes mal ¿Por qué no ves a este hamster jugando con una botella? ¿Ves? ¿Ves? Te sientes mejor, no te juzgo Chicos, los militares son unas personas muy rudas Y hasta pueden dar miedo Pero ellos también tienen sentimientos, sentido del humor También les gusta trollear a sus amigos Sobre todo estos que se pasaron de verga Pobre cachaco, parece que le disparan a él Un poco más y se va a la guerra Una cosa es despertar a tus amigos con bromas Y otra cosa es disparar un maldito cañón de artillería para despertarlo Tener amigos militares y con sentido del humor Tiene que ser muy peligroso Aunque también sus bromas pueden ser un poco inocentes Adiós ¡Toma! Te dije que a veces eran inocentes, este es el tipo de broma que le hacen a un niño de 8 años, pero este cachaco de 30 años cayó en esta simple broma. A veces me da miedo confiar en mi patria a los militares, no le puedes confiar a un país, a gente que hace esto, pero debe ser tantas estupideces que veo en internet, no me juzguen. Bueno muchachos, todos sabemos que las madres tienen un instinto bien bonito, un instinto asesino, pero imagínate esto, que tu mamá se junte con tu hermano mayor. Eso es como una bomba nuclear. ¡Holy shit! ¿Qué tal fatality? ¿Qué tal combo estilo Mortal Kombat? ¡Esto es Tekken Tag! Este video se está volviendo viral por todos lados, porque claro, todos conocemos el poder de la chancla, pero nunca habíamos visto que se juntaran dos poderes de esa manera. ¡Esto es como salido de los Avengers! Como cuando el Capitán América levantó el martirio de Thor. Les he dicho que con las mamás hay que tener mucho cuidado. Si las molestan, van a pagar las consecuencias. Si no, pregúntale a este. ¡Esto es el nombre de los Avengers! 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 Jesús de Nazaret, mi website No te digo que a las madres no se les puede molestar Tienen un instinto asesino Te pueden agarrar a bitchlabs O a chanclazos con tu hermano Así que es mejor que no las hagan molestar Ya tú sabes las consecuencias Igual que la pregunta de semana que esta vez viene Por este moxito Así que dime Instagram Ontas Muchas gracias por ver este episodio de WTF Show Como siempre yo soy Mox Deja tu pregunta de la semana en las historias de Instagram Y nos vemos el Proóximo domingo Compadre El mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle que te toman porque es barrio Hermanos Sé que no contabas con astucia El mundo se pone al revés como en Rusia WTF A tu casa llega la ley Te sorprende con un porro, bitches y cracker cane Si eres un borracho que va haciendo de las suyas Terminas en la calle